Perfecto, y todo el anuncio del clima. Pero tenemos que hablar, si tenemos que hablar del clima, tenemos que hablar del clima futbolero que se vive en este país. El clima deportivo. El clima deportivo, porque en el día de ayer se jugó la Europa League, la fecha de la Europa League. El Barcelona se enfrentó al Manchester United 2-2, un partidazo ese partido, lo estuve viendo, lo vio Eli también. Partidazo, goles de Alonso y Rafinha para el Barcelona, Rashford y Koundé en contra, fueron para el Manchester. Podría haber terminado 3-2 para cualquiera de los dos, porque tuvieron muchas chances. Un montón de goles. En este caso un montón de goles, Silao. El Jacques Tardonex 2-1 ante el Rennes, esto fue también en el día de ayer para Europa League. El Ajax 0-0 con Union Berlin. El Salzburgo sorprendió y le ganó 1-0 a la Roma, con gol de Capaldo. La Juventus 1-1 con el Nantes. El Porto en Lisboa también 1-1 con el Midt-Tilane, algo así, no me suena muy bien. El Evercussen 3-2 cayó ante el Mónaco y el Sevilla le ganó 3-0 al PSB. Esos son los resultados de la Europa League. Recordemos que la Champions ya se jugó el día martes y el miércoles, con muy buenos partidos también, que todavía tienen que continuar la vuelta. En este caso se jugó el Milan, que le ganó 1-0 al Tottenham. Gran resultado para el Milan, ahora tiene la vuelta. El PSG de Messi, que perdió ante el Bayern Múnich, con gol de Coman. Un PSG que no juega bien, hay que decirlo. Por más que tenga Mbappé, a Messi, a Neymar, no se encuentra. No hay una conexión ahí. No se ve el estilo de juego. Entre los jugadores, claro. No creo que era más el estilo de juego que implantan desde el técnico. 1-0 ante el Bayern Múnich. Ahora tienen que ir a jugar a Alemania. Partido difícil también. El 8 de marzo se va a jugar la vuelta. También el resultado del Benfica, que ante el Brujas le ganó 2-0 en condición de visitante. Muy buen resultado para el Benfica. Y el Chelsea cayó 1-0 ante el Dortmund en Alemania. El equipo de Enzo Fernández, que cayó entonces ante el equipo alemán. Jugarán la vuelta el 7 de marzo a las 5 de la tarde. Esto será en Inglaterra. Los partidos que quedan de Champions, los enfrentamientos. Y el próximo martes, feriado para quedarse en la casa mirando partidos. Liverpool ante Real Madrid. Partidazo ese también, promete mucho. El Frankfurt va a recibir al Napoli. Y después tenemos el miércoles 22 de febrero, el Leipzig ante el Manchester City. También ese mismo miércoles, el Inter va a estar recibiendo al Porto. Y ahí van a cerrar lo que serían las idas de los octavos de final de la Champions League. Para después jugar la vuelta, como bien mencionábamos, el 7, el 8 de marzo, y el 14 y el 15 también. Y ahí se rirían los octavos de final. Claro. Lleno de actividad deportiva, la verdad. Pero sí, tenemos que hablar de actividad deportiva, tenemos que hablar de fútbol argentino, que comienza en el día de hoy. Hoy a las 6 de la tarde comienza la fecha 4 de la Liga Argentina de Fútbol. Gimnasia se va a enfrentar al Instituto Huracán ante Barraca Central y Arsenal ante Racing. Partidos importantes destacados del fin de semana. El sábado va a estar jugando mañana a las 18 horas, Tigre ante River Play. Y el domingo a las 19.15 Boca va a recibir a Platense. Boca ahí, obviamente con la obligación de ganar, después de los resultados que tuvo. También la conferencia de Riquelme, apoyando a Ibarra en la dirección técnica. Pero los resultados, viste, que son Boca-River, suele pasar siempre. Esto que los resultados a veces aprietan un poquitito. Y a las 21.30 el domingo, el partido más que importante en Avellaneda Independiente va a recibir a Defensa y Justicia. Un poquito tarde, pero estamos en verano. Creemos que el domingo no va a ser tanto frío ya. Claro, no. Pero 21.30 entonces Independiente ante Defensa y Justicia. Y el lunes cierran Sarmiento ante San Lorenzo y Atlético Tucumán ante Vélez. Esta fecha 4 de la Liga Argentina, que tiene como puntero hasta ahora a Lanús con 9 puntos. En el quinto lugar River con 6. En el séptimo lugar Defensa y Justicia también con 6 puntos. Así que ahí va, de a poquito se van sumando los puntitos, los equipos de un torneo de 27 fechas, hay que decirlo. Falta un montón todavía. Para los futboleros la verdad que tienen un montón de partidos. A ver después de lo bueno de lo que fue el Mundial. Y bueno, y hablando del Mundial, tenemos que hablar de que ya hay rival de la selección argentina. Argentina va a jugar a fines de marzo, todavía no se sabe si es el miércoles 22 o el jueves 23 de marzo, contra Panamá. Finalmente es Panamá el rival de la Argentina en este amistoso, en el Estadio Monumental, con una capacidad para 83.000 personas. Así que me imagino que van a volar las entradas, más allá de los precios, porque la selección va a estar justamente jugando ante Panamá este partido amistoso y mostrando las tres estrellas de la camiseta. Claro. Con el parche de campeón también. Y obviamente levantando la copa ante todos los hinchas argentinos. Así que me imagino que nadie se quiere perder ese partido. Y vamos a ver cuando finalmente se confirme si es el 20 de posponer los partidos que tenía esa fecha asignados justamente por respetar el Día de la Memoria, ese feriado que tenemos el día 24 de marzo. Así que el partido será el 22 o el 23 de marzo, esos son los días que se manejan. Las entradas todavía no se sabe nada. ¿Y los precios tampoco? ¿O hay algún rumor? Algunos valores rondarían que las populares estarían por encima de los 8.000 pesos. Las populares. Y después las tendrían las plateas, que irían desde los 11.000 hasta los 30.000 y un poquito más. Claro. Bueno, ir ahorrando. Exacto, ahorren porque... Eso que a mi cumpleaños yo acepté una entrada. Exacto. Y bueno, para mí van a volar. Van a volar. Van a tener que entrar a la página tranquilos. Sí, con mucho tiempo. Armas de paciencia. Ver cómo camina ahí el... Sí, el hombrecito. El hombrecista hasta que se llegue a... La fila virtual. La fila virtual. Que en realidad después, cuando llegas a entrar, no hay nada, ¿viste? No, pero bueno, no importa. No hay que perder la fe. La fila esperanza. Así que bueno, la selección argentina vuelve a jugar. Vamos a tener que volver a poner el banner. Claro. Por lo menos por esa semana. Por esa semana cuando juega Argentina. Exactamente. Y hablando de recitales, también hay un artista que ya confirmó que va a visitar. Bueno, hablando de recitales no, de entradas, digamos. Vamos, no hay...